¡Aaah! Estoy muy decepcionado. ¿Quién de ustedes me trajo esto? Creo que fui yo. De rodillas. ¿Enseguida? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué salió mal? Nada salió mal, gracias por preguntar. ¿Dónde está mi jarrón? Se supone que tendría un jarrón lleno de sangre y debería estar en ese cofre. Debe estar en el otro cofre. ¿Qué otro cofre? Debe estar en el otro cofre. ¿Qué otro cofre retrasado? El que la mujer linda se llevó, la veíamos. Zanzarev. Pensé que la había asustado lo suficiente. ¿Qué está haciendo en Ciudad Central? ¿No se les ocurrió, descerebrados, mencionar que había un segundo cofre? No, pero era igual a este. Lo veíamos. Se pucú en el estómago, de izquierda a derecha. Hace cosquillas. Con la espada imbécil. Zanzarev tiene la sangre. Oigan, podrían haberla eliminado y haber traído ambos cofres. Eso hubiera simplificado las cosas. ¿Ahora debo hacer todo aquí? Esto va a despertarme. Debes hacer algo con Zanzarev. No te preocupes por Zanzarev. Esa chica tiene adicción por lo que brilla. Ella quería el otro cofre y lo que tenga adentro. Es aterrador que brille de esa forma. La situación es casi un debacle. Zanzarev tiene la sangre de Heracles, sí. Pero nosotros tenemos lo que ella quiere. Ahora, cabezas huecas, ¿me escuchan? Seguro que sí, jefe. Encuentren a Zanzarev y háganlo ahora. Díganle que no tengo ningún problema. Puede tener su aterradora cosa brillante. Consíganme esa sangre. Que esté segura. No derrame ni una gota o los volveré carne molida. No te olvides de espíritu. Es alguien a quien nos enfrentamos. Oh, no es nada. Es como una goma de mascar pegada a tu zapato que no se quita con nada, ¿me entiendes? Como la que pisas en el verano y no se despega. ¿Lo estoy haciendo bien? Sí, lo haces genial. Me preguntaba, ¿por qué duele mucho? Odio pisar goma de mascar. Aún en invierno te hace caminar raro. Vamos a matar a espíritu. Y vamos a matarlo ahora o muy pronto. No publica su dirección. Nosotros no vamos a buscarlo. Él vendrá a nosotros y pronto. Tienes un plan. Le dejé al tipo una pista que lo traerá a nosotros. Muy pronto, lo prometo. ¿Cuál es la prisa a todo esto? Si espíritu bebe la sangre, si se da cuenta de lo que podría hacerle en lo que lo podría convertir, estamos arruinados. Y porque lo digo yo.